Nuestras bebidas gaseosas están hechas de cuatro elementos. Agua, concentrado, azúcar y gas carbónico. Primer elemento, agua. El agua se obtiene de pozos subterráneos y es sometida a un proceso de purificación y esterilización. Así, obtenemos agua pura y cristalina, a la cual llamamos agua tratada. Segundo elemento, concentrado. El concentrado es enviado por la compañía Coca-Cola en herméticos envases y es el secreto del sabor incomparable de Inca-Cola y Coca-Cola. Tercer elemento, azúcar. Luego de llegar a nuestros almacenes, la azúcar refinada es introducida en nuestro sistema de producción. El azúcar se disuelve con el agua en una sala especial. Una vez disuelta, se mezcla con el concentrado y agua tratada. Logrando así, lo que llamamos jarabe terminado. Cuarto elemento, gas carbónico. Finalmente se le agrega el gas carbónico que le da a nuestras gaseosas ese burbujeo tan característico. Y ahora el momento más emocionante. El embotellado de nuestras deliciosas y refrescantes Inca-Cola y Coca-Cola. Nuestro proceso de producción. En este proceso se retiran las botellas vacías de las cajas que son recogidas de los puntos de venta. Las botellas se revisan cuidadosamente y luego ingresan a la lavadora de botellas. La lavadora Cronex empieza su función de lavar las botellas. Inspección de botellas vacías. Antes de proceder al llenado, se cumple con la inspección visual de las botellas recién lavadas, para asegurar que el envase se encuentre en adecuadas condiciones. Luego pasarán por un sistema de sensores que, con mayor rigurosidad, identificarán las botellas que no cumplan con los estándares. Llenado de botellas. Las botellas ingresan a la máquina llenadora, que llena hasta mil botellas por minuto. Cuando las botellas están llenas de la refrescante bebida Inca-Cola, se procede al tapado y codificación. Inspección de llenado de botellas. Un sistema electrónico de inspección controla que la cantidad de cada botella sea la correcta, ni más ni menos de lo que debe envasarse. Encajonado. Las botellas llenadas y tapadas se van encajonando, para lo cual contamos con una máquina encajonadora que automáticamente ubica a cada botella en la posición correcta. Estas también pasarán por un sensor electrónico que verificará el encajonado adecuado. Paletizado. Luego que las botellas han sido encajonadas, se procede a ubicar cada caja de bebidas sobre las paletas. A este proceso le llamamos paletizado. Esto facilitará el transporte de los montacargas que se encargan de colocar las paletas en los camiones de distribución. Distribución. Una gran flota de camiones ingresa a cada planta para cargar de mercadería y llegar a cada punto de venta y de esta forma a cada uno de nuestros hogares.